Un Perú-Chile siempre es distinto, ¿no? Sí, 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 es un clásico, ¿no? Es como el famoso Alianza de acá, es un clásico. Ya ves lo que están haciendo los chilenos en Chile, ¿no? Con los peruanos. Por eso te digo, es otro partido, diferente a todos los partidos. Todos son difíciles, pero el Perú-Chile siempre va a haber una rivalidad, ¿no? ¿Cuál es el que más recuerdas de los que ha jugado? Bueno, yo Copa América es de los más bravos por el equipo que tenía Chile, ¿no? Con Caceli, con Quintano, Figueroa. Era un equipazo ese chileno, ¿no? Y cómo te trataban, es cierto, desde un comienzo te... Con cariño. No, para nada. Siempre nos han tratado mal. Y siempre el público en Chile, Jaime, ha sido de alguna manera muy localista y cuando el equipo contrario toma la pelota, las pifias llegan y cuando la tiene el cuadro chileno como que hay mucho fervor, ¿no? O sea, hacen sentir la condición de local, ¿no? Los partidos del Clásico del Sur tienen esta característica, ¿ok? Que el entorno siempre los chilenos lo hacen fuerte, ¿no? Me parece bien sacarle provecho a la condición de local. Claro. El público chileno tiene una característica que apoya mucho a su equipo cuando está mal, ¿me entiendes? Claro. Eso es importante. Los chilenos en el aspecto futbolístico, reitero, tienen una característica de velocidad siempre. Se caracteriza por velocidad. La alineación que está dando ahora, previa al partido, Borgi, con Islas y Bocellur, que le están dando como respuesta. Y con línea de tres, que va a abrir el juego. Ojo con este chico Vargas, ¿no? Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. 20 años. Es el que va a acompañar a su aso. A su aso. Vargas es un jugador con una velocidad técnica en velocidad. Qué diferente jugar sin balón, ¿no? Y con un freno y un quiebre muy bueno. En la U de Chile lo ha hecho bastante bien. Y Perú lo tiene muy bien. Acuérdate que el partido de la Copa América, Perú lo paró muy bien a Chile jugando de local Chile, porque todo el estadio era chileno. Claro, ahí entra un jugando todo. Y Perú lo paró muy bien. Hasta Borgi se molestó porque no lo dejó jugar. Entonces, yo creo que Perú, el Perú de ahora, de Macarián, sabe jugar. Ya lo hemos hecho con Paraguay. Como el ataque, como defender bien. En la Copa América defendió muy bien. Después de años, yo veo un equipo peruano que, acuérdate que con Paraguay no le ganaron una pelota por arriba. Y eso era raro, Gonzalo. Ha trabajado bastante bien en ese aspecto. Y ese es el aspecto que más le tenía yo a Chile. Acuérdate que en la Copa América Chile te hace varios goles de cabeza, de pelota parada. Mauricio Pinilla, por ejemplo, es un jugador que tiene buen jugador. Y el backcentro que están poniendo. Están poniendo un backcentro que tiene como un metro noventa. Marco González. Marco González, que para mí va a ser la pelota parada. Chile sabe que no va a pasar por esa línea que tiene Perú. Rodríguez está jugando muy bien, Acacide está espectacular. Si juega regoreo y todo, lo sabe. Va a buscar la pelota parada. Ahora, ¿podemos jugar con este mismo equipo que enfrentamos a Paraguay quizás unos 10, 15 metros más atrás? Ese es el tema de la estrategia. El sistema es lo que vemos en la foto, antes del encuentro. ¿No es cierto? Ah, todo el mundo dice, va a jugar con líneas de cuatro, va a jugar con líneas de tres. Pero la táctica es el sistema de movimiento. Una vez que arranca. Ahí arranca. Van a ser dos delanteros falsos, ¿no? Quizás va a ser casi un ocho. Exacto. En esta clase de partidos, digamos, el jugador tiene que sacar a relucir su calidad, su temperamento, su clase. Y este equipo peruano tiene una característica, que muchos jugadores quieren la pelota. Ojo, en algunos partidos hay jugadores que se ponen al lado del rival para que no se la desan. Ojo, pero acá hay jugadores varios que quieren el balón. Y eso denota seguridad. Ahora, lo mejor es esperarlos y salir rápido, buscar verticalmente el contragolpe, o tenerla en terreno contragolpe. Alguien decía, ¿cómo vas a jugar con cuatro delanteros? Pero Raúl ha dicho bien, ojo, que Farfán no es delantero prácticamente. No, va a jugar con la banda derecha. Y Vargas también te juega como blanco. No, van a jugar como blanco. Lo que dice Jaimito. Sí, claro. Tú puedes hacer... Al final yo creo que Guerrero va a ser el único delantero. Claro, que puede ser que también contra Paraguay bajó bien atrás y marcó bien. Como dices, la parte de estrategia, normalmente todos los entrenadores te dicen, equipo que gana no se cambia. Es verdad. Es verdad. Aquí se dice que Reboredo podría ser el único que entra por Guizazola por características defensivas. Defensivas va bien arriba también, por la pelota parada va mejor Guizazola. Exacto. Exacto.